Continuamos las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes e inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre el día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. Lo deben tener en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues fenomenal y te agradezco, te voy a robar muy pocos minutos porque te he sacado de una cena importante y has tenido la amabilidad de atendernos a estas horas de la noche. Oye, ¿qué opinas de los datos? Bueno, vamos a empezar mejor por el paro. Lo hemos conocido, ya lo sabíamos, pero bueno, han refrescado los datos, le han dado al F5 los señores de Bruselas y de los 27 países de la Unión, pues nos sigue cabiendo el triste honor de ser, no es que tengamos un 12 y pico, es que doblamos la media de paro del resto de los países que está en un 6%. ¿De qué presume este gobierno? Ya sé que es una pregunta retórica y todos los viernes terminamos en lo mismo, pero es que es así. ¿De qué presumen estos tíos? A mí es que me sorprende, yo creo que además porque el gobierno si fuese realmente responsable, pues lo que tendría que tener es un mensaje de estamos haciendo poco a poco las cosas o lo que sea, pero es que tienen la desvergüenza de decir, te lo juro que es que hoy he leído del, entre comillas, economista de Podemos, que España es el país donde más empleo indefinido se crea. Y te entra como una especie de risa, porque claro, primero se acaban de aumentar, han puesto como indefinidos a todos los contratos de obra y servicio y estacionales, pero es que encima, o sea, claro, con esta tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. La tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. La tasa de paro más subempleo más alta de toda la Unión Europea. Dos millones de personas por encima de la tasa de paro oficial incluye Bruselas en el componente de desempleo e infraempleo. Para que veas dónde estamos, ¿no? Y nada, pues oye, que como si viviésemos esta mañana en el coche y digo, ¿qué radio estoy oyendo yo? Estoy oyendo una radio, no sé, de propaganda del PSOE. Estaban diciendo, vamos, que menos mal que vivíamos en España, que si estuviésemos en otro país del mundo, pues que estaríamos preocupadísimos. Es alucinante. Es alucinante. Oye, te quiero hacer una pregunta de un minuto a alguien que, aparte de que le queremos mucho porque es amigo, pero es que está todos los días viendo la caja de su negocio, viendo el dinerito que entra y que sale, lo que se deja a la gente, la capacidad de gasto o de ahorro, que es Paco Cecilio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Soy empresario, por lo tanto sé de lo que te voy a hablar y sé de lo que estás hablando. El tema de los contratos no es el contrato de obra y servicio, el contrato es el de fijo discontinuo. Eso, eso. El contrato fijo discontinuo es el que tú contratas a una persona, la tienes dos días trabajando y 363 en su casa y ese ya cuenta como contrato indefinido. Esas son las cifras que están maquillando desde el gobierno. Sí, pero bueno, pero eso que no deja de ser una gran filfa y hemos hecho los números además, Daniel, estamos hablando, bueno, hasta dos millones, podría haber flotantes no reconocidos. Es un maldito escándalo, pero aquí ves a estos economistas y te veo como te peleas, yo a veces entro como elefante en cacharrería sin ser economista, pero tienes una paciencia infinita, sobre todo en redes sociales, peleándote con economistas de Podemos y del PSOE. Porque es alucinante, pero además lo más divertido es utilizar exactamente, los argumentos que ellos utilizaban. Porque yo recuerdo en el año 2015, cuando estábamos todavía recuperándonos del desastre dejado por el gobierno socialista, decían, en España no se crea empleo, se está repartiendo las migajas de lo que hay, porque bajaban las horas trabajadas. Las horas trabajadas se han desplomado. En el año 2015, 2013, decían, no es verdad que haya tres millones y medio de parados, etcétera. Hay cuatro y pico por, como hablaba Paco, etcétera, por los fijos discontinuos, etcétera. Y cuando los fijos discontinuos eran 30.000, decían que el gobierno de Mariano Rajoy precarizaba el trabajo indefinido. Y ahora que son un millón, dicen que es un récord de empleo. Es alucinante. Muy rápido, Daniel, la última que sé que te tienes que ir. Hoy, claro, pues han salido los señores del Banco de España, porque ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que la gente tiene cada vez menos dinero y, consecuentemente, menos capacidad de ahorro. Se está desplomando el ahorro familiar, pero esto también se la fuma. Dirán que ayer le oí con Carlos Salsina Escribá, una de las perlas de Escribá, es que el Banco de España emite, vamos, le quitó el rango oficial, que los señores del Banco de España opinan a título individual. Esto es literal, ¿eh? Lo dijo ayer Escribá. Claro. Narices, narices. Cuando él, no hace falta, cuando él era presidente de la AIREF y decía lo contrario a lo que dice ahora, pues parece ser que entonces hablaba a título personal y ahora, pues, usando la propaganda. Pero bueno, vamos, es que esa constante utilización del insulto hacia los que les desmontan las mentiras, pues es lo típico, claro, es, vamos, típico de esta gente, ¿no? Está claro. Daniel Acalli, te agradezco especialmente esta noche estos minutos que nos has dedicado. Cuídate y te envío un abrazo. Abrazo fuerte. Gracias, Daniel. ¿Te parece, Juan de Dios, que antes ya vamos a continuar con el asunto económico durante todo el bloque? Escuchemos algún testimonio del día. Vamos a escuchar primero a José Luis Escribá, cómo sigue empeñándose en defender su modelo de reforma de las pensiones. Al ministro Escribá. Vamos a ampliar, o estamos ampliando en 4.200, al menos 4.200 efectivos más. Es un reto extraordinario. Piensen que desde el año 2011 al año 2019 la seguridad social ha perdido un 25% de sus efectivos, 25% con inacción continua. Nosotros desde que llegamos ya hemos estabilizado la situación y ahora con los tiempos que llevan, digamos, las oposiciones y sobre todo también la contratación de interinos, vamos a hacer un salto cualitativo muy importante y ya se está produciendo en este momento de 4.200 a nivel estatal. Estaba hablando yo solo. Efectivamente, hay una parte por delante de esa declaración de ese total que es donde sigue defendiendo la vigencia de la reforma que ha hecho. Hay concretamente a lo que se estaba refiriendo el ministro Escribá, pero mira, este es otro asunto, es decir, la seguridad social, y lo hemos comentado varias veces de esta mesa, sigue una situación de caos, de bloqueo. Hay personas que se jubilan y tardan 3-4 meses en conseguir una cita para tramitar su jubilación y esta mañana le han preguntado también a Escribá por ese asunto y estos como sin miedo ni nada, estos van por delante como los gastadores, no, no, vamos a contratar a gente, esto lo vamos a arreglar en dos días. Bueno, esto era a lo que se refería concretamente en ese total Escribá. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijó, su opinión, que no la había escuchado yo ni ayer ni anteayer sobre este asunto, el presidente del Partido Popular acerca del nuevo modelo de pensiones. Por supuesto, el PP votó que no. Ayer se aprobó una norma que lo que pretende es llegar a las elecciones, pero lamentablemente no garantiza la sostenibilidad de las pensiones para las próximas décadas. Decía que no va a haber un sistema sostenible de pensiones si no dejamos de ser el país con más paro de la Unión Europea, el doble de paro de la Unión Europea. Si no dejamos de ser el país con más paro juvenil de la Unión Europea y no dejamos de ser el país con más paro femenino de la Unión Europea. Por tanto, cualquier reforma de pensiones tiene que orientarse a crear empleo. Sin embargo, esta reforma de pensiones se orienta a encarecer el empleo, a que se paguen más los trabajadores en cotizaciones y a que paguen más los empleadores incrementando los costes laborales. Bueno, os voy a pedir que me guardéis luego para dentro de un ratito el total de mi amigo Javier Fernández Laschetti, de nuestro amigo Fernando Laschetti, para que vean ustedes cómo hay otra forma de hacer las cosas y cómo se pueden hacer las cosas bien, pero de otra manera. Juan de Dios Dávila, contradatos no valen opiniones. Bueno, yo creo que la situación de las pensiones que efectivamente se está convirtiendo en algo insostenible viene por dos causas fundamentales. Primero, estaba pensado para una pirámide poblacional en la que hubiese una natalidad en España. Desgraciadamente, desde hace 40, 50 años en España, siguiendo también la Agenda 2030 que nos quieren imponer, parece que la natalidad y la población es algo malo, pero evidentemente es algo bueno, que genera riqueza, pero desgraciadamente nos lo quieren vender como que el aumento de la población genera precariedad y precisamente las pensiones aquí en España se están midiendo abajo porque esa pirámide poblacional no se sostiene. Y en segundo lugar, si no hay pleno empleo y además ese empleo es tan precario que los sueldos no son buenos, pues evidentemente las pensiones se convierte, el modelo de pensiones que hemos heredado, se convierte en algo insostenible. ¿Y por qué tenemos esa falta de empleo? Pues porque hace 40 años se hizo la guerra en España contra la industria, por ejemplo. El 38% del PIB en 1975 venía de la industria y ahora está en el 14%. Bueno, el Partido Socialista, como siempre en su incapacidad y en su destrucción de la riqueza y en esa pretendida defensa del débil que lo que hace es precariezar cada vez más a la persona débil, pues dijo que iba a reconvertir la industria. Reconversión. Reconvertir es renovar, impulsar, actualizar, modernizar. Ese es el concepto que utilizó el Partido Socialista y que por cierto apoyó en su momento esa derecha que se ha ido turnando en esta política antinatalista y en esta política de destrucción realmente de la industria. Pero además hay otro tema. Dinero, claro que hay, pero no hay dinero para todo. Es que a lo mejor lo que hay que pensar es que tenemos un gasto público tan exageradamente grande. Tenemos una estructura del Estado basada en autonomías que ha multiplicado por 17. como mínimo los gastos, a lo mejor lo que hay que pensar es en reducir el gasto público. Gasto público que aumenta el Partido Popular, que aumentó los impuestos, aumentó el IVA, aumentó el IRPF. O sea, es que estas cosas hay que recordarlas que son del Partido Popular. O sea, se van turnando, se van turnando, se van turnando, pero se van turnando en no crear riqueza, en una política antinatalista, en bla, 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 pero al final la realidad económica cae por su propio peso, que es el fruto de un comportamiento. Pero antes que también ha estado hablando de la falta de personas, porque detrás de cada papel en la administración hay una familia, hay una persona, hay un ser humano. Y cuando dicen que es que van a contratar a más gente, yo voy a contar el caso de la Comunidad de Madrid, la que a mí me ha pasado este verano. Comunidad de Madrid, Partido Popular. Llevo a mi hijo a estudiar a Estados Unidos y necesito un certificado de notas. Voy a la calle Alcalá, donde está la Consejería de Educación, para que me certifiquen las notas que me da el colegio y tal. Entonces me dicen, no, no, esto lo tienen que certificar el inspector de educación de esa zona. Y digo, pero oiga, esto no está centralizado, es decir, ¿qué información tiene ese inspector que no la tenga la Consejería de Educación? Y dicen, no, 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 tiene que ir. Pero después de que le ponga el sello y la firma el inspector de educación de esa zona de Madrid, tiene que volver a la Consejería para que yo le ponga otro sello. Y digo, pero el sello que usted me va a poner después del que me pone el inspector, ¿qué importancia tiene? Entonces, cuando el señor Raschetti, ahora que aparecerá o lo que sea, o sea, hay un problema en la administración en el que parece que todo se... Hiperburocracia. Eso es. Y entonces a veces, como en cualquier empresa, lo que hay que investigar primero es el proceso y eficientar los procesos, la cadena de valor. ¿Por qué hay que eficientar? Porque parte de la obligación que tiene cualquier político es realmente eficientar la administración, adelgazar esa administración, hacerla más eficiente. Claro. Mira, hemos empezado lo general y hemos ido lo particular, que a lo mejor es lo que a la gente le interesa por no perdernos siempre lo macro y tal. Paquito, ¿tú qué estás? Vamos, aparte de estar todos los días viendo el dinero que se deja a la gente y que no y tal, y en la caja y en tu negocio, pero luego como empresario tienes que resolver multitud de historias burocráticas. Al empresario os vuelve loco. Muchísimas. ¿Cuántas veces hemos oído, y vosotros por duplicado y por triplicado, lo de la ventanilla única? Cada vez que un partido a la selección, tal, no sé qué, el programa, vamos a instaurar la ventanilla única que facilite a los emprendedores, a los empresarios, joder, yo llevo 30 años oyéndolo y no la veo. Mira, aquí lo hemos hablado muchas veces. Desde la pandemia se han instaurado en nuestra sociedad muchas costumbres y una de ellas es ya lo de la cita previa para todo y lo de todo por internet. Entonces cualquier cosa que tú tengas que hacer, antes a lo mejor sería poco práctico, pero tú ibas con tus papelitos, con tu no sé qué, al mostrador de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento o de lo que sea, te lo sellaban y ya estaba solicitada esa subvención o esa ayuda para lo que fuera. Ahora, hoy como hay que hacerlo todo por internet, hay un problema, hay un problema tecnológico en la sociedad española y es que la administración pública está a la última de ordenadores, de sistemas informáticos, de sistemas operativos, de antivirus y de todo, pero la ciudadanía no. Entonces en cuanto tú desde este ordenador que tiene Juan de Dios aquí encima de la mesa tengas que subir un documento a cualquier administración y tú no tengas la última versión de Windows, la última versión de Adobe Reader, la última versión de no sé qué, tú ese documento no lo puedes subir. Error, error. Error 305. Tú no sabes cuál es el error 305. Entonces no puedes subir ese documento. Eso es que yo, tú estabas contando la cosa de tu hijo, yo te estoy contando cosas que me han pasado a mí. Yo te conto algo muy parecido a eso el otro día. David Gómez aquí también hablando de los detrás de justicia. Dice porque nosotros, abogados, privados, particulares, tenemos un programa que es el último y tal y tenemos ya todo informatizado. Se lo enviamos a la persona del juzgado correspondiente y tal, pero él no tiene suficiente, con lo cual hemos duplicado el trabajo por internet y luego no sé cuántas copias se pasa. Yo no quiero personalizar, pero voy a contar un caso que me ha pasado a mí. Tenía que subir un archivo a la administración. Error, 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 error. Error, hablar con la mí, imposible, me tiré dos días, de verdad, dos mañanas enteras para que me cogieran el teléfono, marcando a 27 números de teléfono diferente hasta que al día siguiente casi a las dos me lo cogen. Entonces me dicen, ¿qué error le pone a usted? No me acuerdo, el 305. Nada, eso es que usted no tiene actualizado la Adobe River. Es que, pero bueno, vamos a ver, es que usted tiene que tener la última versión porque usted lo, vamos a ver, oiga, vamos a ver, es que yo no, vamos a ver, es que no puede ser, o sea, eso a alguien que tiene una empresa, imagínate, una persona que no tenga empresa o una persona... No, y un particular, si es un jubilado que no tira acceso... Exactamente, ya no te digo a las personas mayores, con lo cual, muchas veces las subvenciones que dan te remiten a unos medios, que son los medios tecnológicos, para que no pida la subvención, para que te desesperes y para que esos fondos no se utilicen. Pero si es que hay una cosa muy clara, tú pagas impuestos, yo pago impuestos, con lo cual yo tengo derecho que a mí me atienda la administración y ellos tienen la obligación de atenderme. Es al revés, ellos, no tú al servicio de ellos. Claro, o sea, si al final, es que este es el problema, este es el problema que tenemos, que parece que los partidos políticos tenemos que estar al servicio, o sea, que los ciudadanos tenemos que estar al servicio de los partidos políticos y al servicio del partido que está en el poder, que no, que no, que es al revés. Que es usted el que tiene que eficientar, que es usted el que me tiene que atender, que es usted el que tiene que estar muy preocupado en que en el tiempo en el que tenía que atenderme, no me ha atendido. Es usted, no soy yo. Es que te encuentras realmente indefenso ante un mastodonte de la administración que no hay manera, no hay manera de mover, porque encima llega luego Sánchez y dice, oye, incluso si mango, tengo menos pena que cualquier CEO de una empresa si mete la mano en la caja. O sea, es que es increíble esto. Y volviendo a lo de la pirámide de las pensiones, en la pirámide actual hay 20 millones de trabajadores que estamos pagando las pensiones de 10 millones de jubilados, pero esa pirámide se va a dar la vuelta. Cuando esta mesa nos jubilemos, cuando los cuatro miembros de esta mesa nos jubilemos, va a ser al revés, 20 millones de jubilados con solo 10 millones de personas trabajando. Ya que me lo saques a colación, ahora y antes de dar la palabra a William, os voy a pedir el gráfico de FEDEA, porque es justamente lo que estás diciendo. Mira, para que me has leído el pensamiento. El tuit que tenéis por ahí. Ese gráfico de FEDEA, ¿qué significa? Yo se lo traduzco a ustedes al cristiano. Vamos a ver. Con lo que el déficit básico, esto es un informe textual de los señores de FEDEA, que se dedican a esto y saben de esto, de la seguridad social aumentará muy significativamente en las próximas décadas hasta acercarse a los cinco puntos del PIB en torno a 2050. ¿Eso qué es? Bueno, por hacerlo fácil, es una función lineal muy simple. Ven ustedes ahí un piquito a la baja, que es la consecución del figura. Escriba, no, vamos a rebajar el agujero de la seguridad social. Después, hasta 2050, fíjate, Juan de Dios, cómo va la función. O sea, vamos, base exponencial imposible. Tan es así que esta mañana había hecho los números Enrique Martínez Cantero, que sabe algo de esto y lleva muchos años dando clase en el CEU. Dice, en 2050, ya lo he dicho al inicio, o sea, no es que no se cubran solo con cotizaciones sociales. Dice, tenemos el modelo hecho. Es que el 55% del IRPF, si esto fuera como va, solamente tendría que ir a eso. O sea, tú fíjate, qué locura. Bueno, a nosotros igual nos va a dar igual, tendremos ochenta y tantos años. Pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se van a comer todo el barrón. Entonces, esa pirámide, cuando se invierta, por abajo no va a entrar nadie, ni está entrando nadie. Lo primero, porque hay muchísimo paro juvenil, porque hoy los chavales no se ponen a trabajar hasta los 30 o 35 años, con lo cual pasan muchos años de sus primeros años sin cotizar, porque hoy hay mucho, y hay que decirlo, hoy hay mucho tiktoker, instagramer, youtuber, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Sí, no te rías, que no cotizan la sociedad social. Es que la sociedad hoy es así, Eurico. Es que hoy hay mucho friki suelto por la vida. Pues habrá que cambiar el modelo, habrá que adaptarse. Pero mientras que tengamos esta reforma laboral que nos han vendido, que es la eficiencia del empleo, donde la gente está 363 días en su casa, no está cotizando, porque mientras que está en su casa la empresa no está pagando cotización por ello, pero están contando como trabajador indefinido, pues es que no se sostiene este plan de pensiones. No se sostiene, es que no se sostiene. Entonces, no sé de dónde vamos a cobrar las jubilaciones, William. Pues coja minutos, William, porque ya llevamos un rato largo hablando. ¿De qué vamos a comer dentro de 20 años? Bueno, yo creo que esto está complicado, ¿no? Y está complicado no desde ahora, desde hace unos cuantos años atrás. Entiendo lo difícil que tiene que ser para mi buen amigo Daniel Lacalle tener que explicarles a la gente, los economistas de Podemos. O sea, yo creo que... Yo hablo con él y me mensajeo con él todos los días continuamente porque le veo que se meten unas peloteras, pero es que van a por él, adentelladas. Y tiene una paciencia porque yo a veces entro como elefante en cacharrería, no digo que les insulte, pero casi, pero este entra y se lo explica y tal, pero hay barrera. La paciencia, tiene que tener una paciencia oriental, porque es que la propia expresión economista de Podemos, es que eso hay una contradicción. Es un antónimo. Sí, claro, claro. Si estos señores hicieron su experiencia práctica en estas cosas, las hicieron empobreciendo pueblos en América. Con Chávez, con Evo Morales, con los argentinos, con los Kirchner, con Néstor y Cristina Kirchner. Esa es la experiencia de estos señores. O sea, estos señores, su enfoque es igualarnos a todos por debajo, o sea, empobrecernos. Entonces, Dios mío, ¿qué sacrificios tendrá que hacer Daniel para que esta gente...? Ahí no hay nada, ahí no hay dónde rascar, ahí no hay luces de ningún género, ¿no? Y cuando yo oigo todo esto, me doy cuenta de que, claro, estamos metidos en un problema, en un problema, pero que no de ahora, ¿no? Este 12.6% del paro, no es cierto, esto está maquillado, esto está maquillado. El paro nuestro debe estar por lo menos dos o tres puntos por encima de esto. Yo estoy completamente seguro que es así, ¿no? Y eso nos coloca, respecto del resto de Europa, en una situación precaria, completamente precaria. O sea, toda Europa en su dinámica superó el tema de la pandemia y salió de eso y ya se han equilibrado los países y sus economías. Y nosotros seguimos atollados. Nosotros seguimos en... Sufrimos la crisis de las hipotecas subprime y la crisis financiera del 2007-2008 y eso echó millones de personas a la calle. Muchísima gente salió a la calle. Con esa carga veníamos... La hemos venido arrastrando durante una década. Yo recuerdo que hubo un momento en el que se nos vendía aquello de no, vamos a salir, el rebote va a ser en V. V, el rebote, se convirtió en una U prolongadísima y cuando estábamos medio despejándonos, llegó la pandemia. Llegó la pandemia y con la pandemia, bueno, pues, y llegó el gobierno socialista. Madre mía. El gasto disparado, chiringuitos a todo, a todo tren, hablaba hace un momento de... Hablábamos de la ineficacia. Es ineficacia, ineficiencia. O sea, es que no funcionan. Creece el gasto público y la administración, bueno, por eso las huelgas en sanidad, huelgas en educación, en justicia. La justicia está... Hoy se la han vuelto a montar, porque, claro, y no será que no lo hemos dicho en esta mesa, perdón por el paréntesis, pero lo dice William y lo dice bien. Es decir, se ha resuelto el lío de los letrados de justicia antiguos secretarios judiciales. Se ha resuelto el lío después de tres meses enquistado y no les han dado los mil al mes que pedían, pero les han dado cuatrocientos y pico más al mes. Porque, entre otras cosas, dices, ah, qué casualidad. Claro, es que estos tienen que formar parte de las juntas electorales, provinciales y central. Ah, amigo, ya hay elecciones. Pero también hemos dicho, y tenemos la mesa llena de juristas, al final de la semana, pasan por aquí un montón, dicen, ahora van a venir en cadena todos los demás. Y, efectivamente, hoy se han puesto, no sé cuántos son, cuatro mil o cuatro mil quinientos en cuelga también funcionarios. Y nosotros también queremos. William, los mejores años de la economía coincidieron con la época de Aznar, donde fueron los mejores años de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque había una reforma laboral, había una ley laboral que era muy flexible y que permitía a los empresarios mucha libertad de contratación. 97, 98. Si tú al empresario le das libertad para contratar, te contrata. Si le das facilidades para contratar, contrata. ¿Pero qué significa contratar? Que tú quitas gente del paro y la pones en el mercado. No con sueldos o no con subsidios de 500 euros, sino con sueldos de 1.500. Si tú al empresario lo que haces es que le pones trabas, le pones palos en la rueda, le prohíbes contratar, que es lo que hace esta reforma laboral, prohíbe contratar, pues está la cifra del paro como está. No contratamos, los empresarios no contratan, por lo tanto, la gente al paro, por lo tanto, está la Seguridad Social como está. Pero si es que es una cosa que es de lógica. El común denominador de la población española, bueno, viviendo en unas condiciones de precariedad, y si lo comparas con los sueldos de los países en el resto de Europa, Dios mío, Dios mío, aquello te llama la atención. Y mientras tanto, el gasto público, venga Falco, vámonos para acá, vamos en misiones, vamos a... Hombre, así no se va a ninguna parte, ¿no? Andrés Bocão, oye, lo he prometido y lo prometido es deuda. Os voy a poner el vídeo de Laschetti, que es el señor consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que aparte es el buen amigo, pero es consejero de Economía y Hacienda, de la señora Ayuso, y como tengo aquí a Juan de Dios Dávila, y ahora ya no tanto como economista, sino también como persona importante de Vox, pues le voy a pedir que lo comente, para hacer un poco el contrapeso, ¿no?, y para ser absolutamente equilibrados. Vamos a escuchar a Laschetti y luego que me remate Juan de Dios con lo que le parezca oportuno. Madrid tiene la deuda pública más baja de toda España, un 13,5% del PIB, o sea, que es decir, que hemos mejorado respecto al año pasado. Hay regiones que tienen el triple de deuda o más que Madrid, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Y tener menos deuda es muy bueno. Primero, porque así vamos más ligeros para los próximos años y para la siguiente generación. Segundo, porque rebajar la deuda significa que somos solventes, que cumplimos, y eso beneficia a todos a la hora de pedir financiación. Y tercero, porque el exceso de deuda es la causa principal de la inflación. Y luchar contra la subida de precios es la prioridad número uno. Desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez gasta cada día más, nos endeuda cada día más, cuando lo que debería hacer es lo contrario, como estamos haciendo aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues te voy a pedir que lo comentes, Juan de Dios. Bueno, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Raschetti, que la deuda pública es algo que hay que controlar, que hay que reducir, y que efectivamente eso te permite una mayor ligereza en cuanto a ayudar realmente al desarrollo de la economía en cualquier nación o en cualquier comunidad autónoma, sin duda alguna. Dicho eso, hombre, yo creo que la Comunidad de Madrid, en este sentido, digamos que va hacia San Sebastián y el gobierno del Partido Popular, cuando ha gobernado, ha ido hacia Cádiz. Es decir, hay una dicotomía, desde mi punto de vista, completamente absoluta, entre ahora mismo esta visión que me parece acertada del señor Raschetti de contención del gasto público, de contención de la deuda pública, con lo que ha estado haciendo el Partido Popular cuando gobierna. Es que el Partido Popular, quitando la Comunidad de Madrid, pero cuando el Partido Popular no gobierna, dice unas cosas, y cuando llega, hace lo contrario. Algunos nos sangran la cartera todavía, diez años después, desde que pasó, un señor, un señor, no lo voy a hablar ni mucho menos, llamado Cristóbal Montón, por el Ministerio de la Ciencia. O sea, con el gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, y los mismos que estaban con Mariano Rajoy siguen ahí en el Partido Popular, siguen en los puestos. Es decir, no ha habido ahí un cambio radical. Pero vamos, para que la gente lo entienda también de forma muy fácil, Núñez Feijó, el actual presidente del Partido Popular, el que se propone para presidente del gobierno, dice que va a luchar contra la inmersión lingüística en Cataluña para que haya libertad y que una persona, un español, pueda educar a sus hijos a ser español en Cataluña. Curiosamente, no hace eso en Galicia, que es donde gobierna. O sea, digo que dicen unas cosas y hacen las contrarias. Entonces, a mí, sinceramente, el crédito en el Partido Popular, pues dejó hace mucho tiempo, ya yo no le doy absolutamente ningún crédito. Sinceramente, porque es que dicen una cosa y hacen la contraria. La Comunidad de Madrid, efectivamente, tiene la menor deuda pública. Ese es buen camino. Ese es el camino que hay que seguir. Ese es el que va a seguir el Partido Popular a nivel nacional. Perdone que me recarcajé, porque cuando ha estado no lo ha hecho. Ha hecho lo contrario, vamos. No es que no haya reducido, es que ha aumentado. Y cuando estamos hablando de las pensiones, no ha hecho una política a favor de la natalidad. Ha hecho lo contrario. Cuando ha estado en el gobierno y ha tenido que hacer una política de revitalización de la industria, no lo ha hecho. Y en algunos casos ha privatizado empresas públicas que, bueno, que sinceramente a mí me parece haber vendido las joyas de la corona y haber entregado sectores estratégicos, sectores estratégicos, pues por ejemplo Iberia, el aeronáutico, entregado a manos extranjeras. Para mí eso no es lo correcto. Bueno, tira por donde quieras, Paco, pero te lo voy a poner fácil. Si es dura y complicada la vida para un empresario, para un señor, que todos los días levanta la persiana, y no es una metáfora de la realidad, y tiene X puntos de venta abiertos y tal, y paga no sé cuántas nóminas, y digo, es duro y difícil, porque por el contexto y porque los gobiernos nunca lo ponen fácil, porque al final gobiernos más o menos liberales son intervencionistas siempre. Pero tú piensas, si estuvieras en Extremadura o en Castilla-La Bacha, yo no te digo Cataluña, a ver, desde si vas a segar, tú y cualquier empresario. Desde luego, porque tengo la suerte de estar en la Comunidad de Madrid, donde las políticas de Isabel Díaz Ayusa ayudan y han ayudado mucho al empresario durante la pandemia, durante lo duro de la pandemia, ha sido la única comunidad autónoma que nos ha ayudado de verdad. Si estuviéramos en otras comunidades, pues estaría lo que está pasando, que aquí crece el empleo, crecen las empresas, y todo el mundo se viene a Madrid, y esas comunidades que tú has hablado, como Extremadura, por ejemplo, pues cada vez hay menos empresas y la gente se va huyendo de allí, normal. El campo está como está, y no se crea empleo, no se crea industria, pues muy mal. Pues fatal. Y en Cataluña, William, el otro día, nos lo contaba Erick Encinas, y vimos varias informaciones, alguna la afirmaba él en el Español y en el Economista, se incrementa la fuga de empresas de Cataluña. Eso es una sangría que no cesa, también por la inseguridad jurídica, no solamente cuestiones económicas, sino cuestiones políticas, porque al final el independentismo y el clima de inseguridad política genera inseguridad jurídica, que es una seguridad que, yo estoy de acuerdo en buena parte de las cosas que ha dicho Juan de Dios también, pero bueno, por lo menos Madrid, oye, te da unos miribos que dices, aquí un empresario puede prosperar dentro de lo difícil que es todo. Completamente cierto lo que señala Paco, ¿no? Yo, mira, yo soy muy aficionado a los toros, ¿no? Sí. Y el sector de la tauromaquia durante la pandemia sufrió terriblemente, terriblemente el estar parado prácticamente dos años, ¿no? Con un elemento añadido, a lo mejor en el mundo del espectáculo, un cantante no puede cantar, bueno, no canta y esperará un mejor momento, o la obra de teatro que no se puede presentar, pues no se puede presentar, se pasan dificultades y tal. Pero es que la materia prima con la que se fundamenta la fiesta son los toros bravos, y los toros bravos tienen una edad, tienen una fecha de caducidad, y los ganaderos tuvieron que enviar al matadero camadas completas de toros. O sea, pérdida total, porque es más, llevarlas a lo que les daban era nada, nada. Bueno, pues fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que sin complejo de ninguna especie ha dicho, yo estoy con la fiesta, esto forma parte de nuestro patrimonio cultural, y ha apoyado a los ganaderos, está apoyando a los toreros, está apoyando, claro, a un sector, a un sector que la había pasado muy difícil. Entonces, estas cosas, para poderlas valorar, bueno, pues hay que dimensionarlas, ¿no? Y yo creo que aquí hubo una apuesta por la libertad. Esa libertad que permite que un empresario pueda levantar la cara, resolver sus problemas, y seguir asumiendo el reto en medio de las dificultades generales que te genera un gobierno, un gobierno de las características del que tenemos, ¿no? Un gobierno, esto es un gobierno del socialismo del siglo XXI, el que crea que eso es solo de los países hispanoamericanos está equivocado. Aquí están todos, Pablo Iglesias, Monedero, Íñigo Berrejón, Carolina Vescanza, Vestringer. Ahora Yolanda Díaz también, que ahora Yolanda Díaz también. Yolanda Díaz, están en el gobierno, forman parte del gobierno, son intocables, como lo decías hace un momento, Paco, que no los pueden tocar. Hombre, ellas son un poquito ventrílocos, ¿no? Es como el ventrílocos, ellas son los muñecos, y los que dictan las órdenes y las decisiones y tal, las toman en la directiva del partido, ¿no? De Podemos, y la directiva es Pablo Iglesias, Monedero. Pablo Iglesias y poco más. Pablo Iglesias y Pablo Iglesias. Y poco más. Yolanda Díaz, yo recuerdo el vídeo de Yolanda Díaz cuando lamentaba la muerte, la muerte, no, la enfermedad de Hugo Chávez. Y decía, líder, este, caramba. Amado líder. Sí, amado líder, supere su problema. Bueno, y esta señora es el submarino que ahora está utilizando Pedro Sánchez para reventar lo que queda de Podemos, ¿no? Podemos fue un experimento americano, y ellos pensaron que en Europa y en España se daba un escenario parecido a lo que se vive en América, ¿no? No hay que estar equivocado ni nada para no entender las diferencias importantísimas que existen entre un lugar y otro. Así es. Bueno, pues nos vamos a ir otro minuto a publicidad y a la vuelta ya invocamos la recta final de Los Intocables y hablamos precisamente, hablamos de Podemos, hablamos de Subar, hablamos de Yolanda, de Belarra, y de esa, es una metáfora política, no me lo interpreten mal, y es una licencia terminológica de esa pelea de gatas en el seno del comunismo patrio. Volvemos en un minuto. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. En naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también será su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que se alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o cita online en www.naturhaus.es y también en ese teléfono 91833-1335 o si se acercan por Juan Bravo 55 en Madrid, claro, pues les regalan un test de intolerancia alimentaria de forma gratuita o, como les digo, pueden visitar también Naturhaus en su centro más cercano a su domicilio en naturhaus.es. Bueno, invocamos la recta final, digo, hablando pues de lo que me dejaba ya hilado don William Cárdenas. ¿Cuál es? Vamos a ordenar un poco el debate aunque ya pues lo hemos ido salpicando durante toda la hora y media previa. Es decir, por un lado, tenemos el próximo domingo, pasado mañana ya, menos de 36 horas, para que Yolanda Díaz, que fue elegida a dedo, por cierto, por el dedazo de Pablo Iglesias, pues se presente como candidata por la plataforma Suma o el partido Suma, no sé muy bien qué forma le quieren dar a esto, a la presidencia del gobierno. Yolanda Díaz, que es el submarino de Pedro Sánchez, que está, aunque no se lo crean, lo he dicho, lo llevo diciendo desde hace meses en esta mesa y en la de periodista digital, Pedro Sánchez será lo que ustedes quieran, pero gilip tonto tampoco es del todo y está hasta las narices de Podemos, está hasta las narices, porque preside medio gobierno, las cosas como somos, no es de tonterías, y está maniatado, y no puede cesar a Montero, aunque lo hubiera querido, ni a Belarra, ni a Garzón, ni a la otra, pues no puede, subirá a ser de cultura, ni lo miento, pues nadie sabe quién es. Bueno, en el Ministerio de Cultura nos quedamos en Casteles, el pobre. Entonces, está hasta las narices, pero, claro, no puede dejar que termine de caerse la coalición Podemos si no tiene algo a su izquierda, porque hay gente de izquierdas, muy de izquierdas, o antisistema absolutamente radicalmente de izquierdas, que no le va a votar al PSOE, porque les parecerán unos fachas, a ustedes les parecerá mentira lo que estoy diciendo, pero existe esa gente, y esa gente le votaba a Podemos, pero Pedro Sánchez quiere sustituir a una marca que ya está hundida, que está podrida de corrupción, desprestigiada, descascarillada, que Madrid tiene una mínima estructura, pero en Cataluña es otra cosa, y ahí en comunidades autónomas donde ni está ni se le espera, no existe, Galicia, por ejemplo, y algunas más, y quiere sustituirla por una izquierda pija, una izquierda cool, que encabezaría esta señora que es su submarino, ¿qué pasa con esto? Claro, pues que las chicas de Podemos, las que mandan ahora, es decir, manda el macho alfa, pero ellas ejecutan, como decía bien Cárdenas, pues, oye, dicen, cuidado, ¿dónde vas? ¿dónde va usted, señora vicepresidenta? Que aquí estamos nosotras, que haga usted primarias, que haga usted primarias, porque, y entonces, claro, ya el lío, porque a Yolanda también la eligieron, la eligieron a dedo, bueno, hay un follón de tres pares de narices, ha invitado Yolanda Díaz a las señoras ministras de Podemos al acto del Magariños del domingo, parece ser que no, ellas, siguen con el rollo de las primarias, no aclaran si han sido invitadas o no, pero también hemos sabido, porque hay muchas informaciones, desde ayer, las habréis visto, según las cuales, Belarra, que es en teoría, en teoría, la responsable política de Podemos, no Montero, que hay gente que se lía, y O.N. Belarra, ha prohibido a su gente ir al Magariños. Vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar, no sé si tenéis, tenéis a Yolanda, que es del otro día, pero donde volví a reafirmar un poco, dentro de esa línea de barrio sésamo, esa línea infantil, vale, pues pónmelos seguidos, de esa línea infantil, que ella piensa que le da votos, o que se dirige a un tipo de público, no lo sé, los señores que la llevan el tema del marketing, deben de considerar que se dirigen a un potencial votante, completamente estúpido, por el toro que adopta esta señora, que en las instancias cortas, evidentemente no habla así, habla como la gente normal. Vamos a escuchar primero a Yolanda Díaz. Es que, yo creo que soy clara, he dicho que me encantaría que estén las dirigentes y los dirigentes de Podemos, estoy convencida que habrá muchísima gente de Podemos, vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos, me encantaría que nos acompañe, porque el día 2 empieza todo hoy, porque creo que en los momentos claves de la historia hay que estar. Y también decirles, sumar va a hacer primarias, las va a hacer con garantías democráticas, lo hemos dicho el 8 de julio, y va a ser así. Por tanto, insisto, me encantaría poder contar con la secretaria general de Podemos, igual que con muchas otras dirigentes que me van a acompañar el día 2, y que van a acompañar a sumar. Insisto, el día 2 empieza todo, y desde luego, creo, que en los momentos que puede cambiar la historia de un país, se debe de estar. Yo lo haría así. A mí me han designado a dedo, y yo dije que era una demócrata, y también dije que era libre. Lo digo porque la designación que se me ha hecho, bueno, fue a dedo, cuando yo estaba en una cumbre internacional, y he dicho siempre que los liderazgos los decide la ciudadanía, y como lo he dicho, lo vine trabajando sumar, y creo que además muchas formaciones políticas están hablando de esto, no tengan duda, que las candidaturas de sumar, las va a decidir, por supuesto, democráticamente la ciudadanía. No creo que este sea el obstáculo del debate que tenemos entre... La única verdad que ha dicho en el minuto y pico que se ha tirado hablando, entre el total del Congreso y el de Radio Nacional de España, ha sido que haya la designadora de dedo. Lo demás es esto mentira. Lo de las primarias democráticas, yo me río, Juan de Dios, o sea, es que me causa risa, me causa chiste, porque ahora dicen que las hacen telemáticamente, porque esto no hay un que lo manipule. Mentira, todo lo contrario. O sea, podría empezar a hablar, y no parar hasta mañana por la tarde, de cómo toquetean y cómo marranean el sistema, y no este partido solo, algún otro. Segundo, la eligieron a dedo. Sí, claro, como ahora te ha elegido a dedo también Pedro Sánchez, porque eres el submarino de Moncloa, que te ha puesto los asesores, y hasta ahí podemos leer. Gente, por cierto, que, oye, de esto me he enterado recientemente, y no quiero, pero me van a entender ustedes, seguro que sí. Gente que se ha hecho amigos, de algunas extestacadas, y conocidísimas políticas, de otros partidos políticos, que ahora escriben unas cosas cada día, de verdad. A mí me tuvieron, me tuvieron un poco confundido, durante algunas semanas, estaba yo liado, pero claro, ahora, no es que haya vuelto a ver la luz, es que al final, las cosas tienen el recorrido que tienen, y me dicen el otro día, no, es que la está asesorando no sé quién, dije, joder, ahora lo entiendo todo, el mismo que está asesorando a esta, y tal, y los mismos que quieren, simplemente, le doy la palabra a Juan de Dios, ponedme el pantallazo de Belarra, para que veáis, el buen rollo, con el que asumen, las dirigentes de Podemos, Belarra y Montero, las palabras de Yolanda Díaz, mira lo que dice Belarra, que es de esta mañana, de ser cierto que el CIS, ah bueno, esto va contra el PSOE, que esa es otra historia, en la que luego entraremos, manipuló los datos de marzo, de Unidas Podemos, para contarle a todo el mundo, nuestra bajada, entre comillas, por la ley, solo sí es sí, estamos ante una situación, gravísima y sin precedentes, bueno claro, pero es que esto tiene una explicación, esperamos explicaciones del señor Tezanos, de lo que se queja Belarra, otro punto de mal rollo, es de que Tezanos, ahora está en sus estimaciones, en el último barómetro, subiendo las expectativas de sumar, y bajando, forzando, maquillando a la baja, como me gusta que la izquierda se destroce, ante Dios. Bueno, yo es que, viendo la declaración de Yolanda Díaz, dada la situación, y tal y como yo era maquillada, a mí me pasa un poco, como la película esta de Bruce Willis, parece que se llamaba Sexto Sentido, que decía, solo veo muertos, o sea, yo aquí solamente veo, una pelea, brutal, por el poder, entre gente que dice, oye, que la voz, la del pueblo, pero realmente lo que están buscando es el poder, a toda costa, se están ahí matando, cuando le está diciendo, estoy deseando que la secretaria general de Podemos esté con nosotros, lo que está diciendo es, como sé que no vas a venir, dejarte en mal lugar, pero yo que, es decir, es todo falsedad, es todo cínico, es lo propio de la izquierda, en España, yo creo que en el mundo entero, que dice una cosa, pero realmente sienten la contraria, dicen defender al débil, y se aprovechan del débil, y viven del débil, dicen luchar contra las élites, o como ellos dicen, la casta, y se convierten en casta, pero además quieren mantenerse en siendo casta, como sea, aprovechándose de los recursos del débil, de la clase media, empobreciéndola, en fin, la verdad que es, bueno, yo, pues estaré comiendo palomitas, viendo como, las distintas declaraciones que vayan haciendo, porque la verdad que esto promete, todo un ir y venir, de puñaladas, traperas, por la espalda, que es lo que normalmente, suelen hacer, eso sí, sonriendo siempre, ¿no? Varias cosas, varias cosas, para que, que tú de izquierdas tampoco eres, no me tienes tu aspecto, de ser muy de izquierdas, ni de extrema izquierda, ¿lo dices por la americana? No, lo digo en general, porque te conozco, si no piensas, o creo saber, vamos. La verdad, mira, lo mejor que le podía pasar a este gobierno, para cambiar los destinos de nuestros gobernantes, es que Podemos no cayera, sino que Podemos siguiera siendo un partido fuerte, que sumar fuera un partido, una plataforma fuerte, porque es lo mejor que le puede ocurrir a la derecha, que haya mucho voto repartido entre toda la izquierda, porque eso desune, fortalece a la derecha, el problema es que Podemos está completamente amortizado, lo mejor que podía pasar a vosotros, Juan de Dios, a tu partido y al PP, es que estos dos sectores de la izquierda no discutieran, sino que se unieran. Lo que hay que buscar, es lo que es mejor para España, no para vos, pero yo creo que, que algo bueno para España, lo que pasa es que, 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 lo que pasa es que se desintegre, lo mejor para España, es que haya un cambio, o sea, que haya una alternancia en el gobierno, por lo tanto, que se haga gobernando la izquierda, gobierne la derecha, y para gobernar la derecha, lo mejor es que, Podemos siguiera fuerte, para que tuviera sus votantes, tuviera su nicho de mercado, sumar, cosa que a mí no me gusta nada, pero que también tuviera su nicho de mercado, sus votantes, y PSOE se llevara sus votos, de esa manera, No, y más Madrid, que cuanto más haya es mejor que ese divisor, Por eso, cuanto más haya la izquierda, mucho mejor para la derecha, eso es lo que ocurre, cuando Yolanda Díaz dice, que va a haber primarias, el 8 de julio, ¿tú crees que Yolanda Díaz, monta esta plataforma, para que mañana, la ciudadanía, vote otro líder? No, de eso nada. No es eso lo peor, ¿tú crees que le está pagando la fiesta, quien se la está pagando, para que luego no sea ella? Está encantada de la vida, de haberse conocido, la amo, la amo, gollón, esto del gobierno, de la vicepresidencia del gobierno, y tal y tal, y lo que quieren es, pues seguir, en la poltrona, en el sofá, y en la alfombra roja, por lo tanto, monta una plataforma, donde ella va a ser la líder, eso está más claro que el agua. Pero si es que además, esta venda que tiene, los años que tenemos aquí, más o menos, que estaba en Ferrol, hasta hace un ratito por la tarde, vamos, si en su vida hubiera soñado. Pues por eso mismo, como en su vida hubiera soñado, y está encantada de haberse conocido, y una vez que aprueban el Falcon, y las prebendas, que están en el gobierno, no quieren bajarse del Falcon, ni quieren bajarse, de las prebendas que le da, estar en el más alto poder, monta una plataforma, para seguir en el poder. No va a montar una plataforma, para que mañana, en esa supuesta primaria, del 8 de julio, gane no sé quién, y ella quede descabalgada. Yo me acuerdo cuando, con la máxima hipocresía del mundo, Pablo Iglesias, dice haber hecho, una encuesta, para ver qué votaba, la militancia de Podemos, sobre el caso Pong, sobre el caso Plong, que se compró en Galapagar, ¿os acordáis? Y el 85%, de los votantes de Podemos, o de los afiliados de Podemos, estaban encantadísimos, que su líder, ese que decía, que iba a seguir viviendo en Vallecas, cuando fuera presidente del gobierno, y que era repugnante, y que un gobernante de su país, ganara 6.000 euros al mes, se compró un chalet, de millón y medio de euros, y los afiliados de Podemos, estaban encantadísimos, de que es un líder, la hipocresía de la izquierda, Eurico, la hipocresía de la izquierda. Pero fíjate, qué democráticos son, que hasta para decidir, sobre el chalet de amado líder, hacen unas primarias, qué democrática es la izquierda, William, usted, usted que viene de ver las cosas que ha visto, usted lo sabe. Nosotros es que lo venimos sufriendo, no roban, no matan, hace 20 años, más de 20 años, venimos sufriendo a esta, a esta gente, por llamarnos. Que lo vemos ahora, están en los estertores, o sea, estos son signos manifiestos, de que la cosa... Pero cuidado, pero cuidado, que a veces, los últimos coletazos, es otra metáfora, de las bestias, son muy dañinos. Mira, esta es la peor aventura política, que creo que ha podido, aparte del terrorismo, la peor aventura política, que se ha vivido en España, en muchísimo tiempo. Esto, este comunismo, socialismo del siglo XXI, trasnochado, completamente desfasado, todos los sectores, que les ha dejado Sánchez, para que, bueno, pues se entretuvieran, de alguna manera, y le garantizaran su apoyo, bueno, pues han terminado, en un desastre absoluto, ¿no? Si es en el parlamento, la manera, como han legislado, o sea, el sí es sí, esa ley, que se ha convertido, en todo lo contrario, de lo que podía ser, la filosofía, que una ley, de esa naturaleza, encarna, ¿no? La ley trans, todo un desastre, el otro señor, este, el ministro Garzón, el de consumo, el que dijo, que la carne, que la carne española, bueno, todos esos espacios, mira, la ley del bienestar animal, yo la llamo, la ley del guau es guau, está a punto, de ponerse en marcha, una iniciativa, legislativa, popular, para derogar, ese adefesio de ley, ¿no? y el campo, ¿cómo está el campo, el campo está en pie de guerra, dentro de mes y medio, se va a producir, una manifestación, en Madrid, va a venir el campo, otra vez, el año pasado, estuvo el 23 de enero del año pasado, se echó el campo a la calle, y por la castellana, vimos, vimos, este, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, o sea, va a volver a ocurrir, hay un, una, un llamado, de sos rural, y de alma rural, para, para de alguna manera, Recuérdalo, William, ¿cuándo van a volver a hacerla? A mediados de mayo, el 15 de mayo, el 15 de mayo, el 15 de mayo, va a ser una expresión, que es la consecuencia, de los espacios, que le ha dejado Sánchez, a estos, a estos pirómanos, porque no son otra cosa, son pirómanos políticos, que lo que tocan, lo incendian, y lo destruyen, ¿no? Entonces, verlas así, en esa deriva, ya. Qué bonositas, pero que no lo parecen, mira, míralas, y que nada me toquen las narices, por ahí, porque por ahí sí que no, pero que, lo diría de un ministro igual, y me hace otra cosa, pero fíjate que parece que no han roto un plato, ¿verdad? Bueno. Las ves vestidas a la moda, hablando con esa suavidad, y esa cosa, y no te das cuenta, de que son lobos, y lobas con piel de cordero. Un desastre, y estás viendo que, que Yolanda Díaz, ha tenido más olfato que ella, y se ha apuntado, se ha apuntado en el, en el, va de rémora, donde se ha apuntado a rémora, y el otro, y el otro, el presidente del gobierno, pues, la ha entendido como pieza, para quitarse ya en medio esta, esta patulea. Pero fíjate, consumimos los últimos minutos, Juan de Dios, y los últimos minutos son los que a veces más, no siempre, hay veces que estamos a punto de liarla, pero los que me suelen a mí gustar, para hablar al final, y lo mollar, lo que agradece mucha gente, vamos a ver, cuántas veces hemos oído a estos demócratas, que hay que ilegalizar una fuerza política democrática, como Vox, y me alegro de tener hoy, a Juan de Dios de Avila, pero yo aquí no podría decir, no podría decir, que igual que, que esto sí lo he dicho millones de veces, bueno, y el otro también lo he dicho, y es que me da igual ya, porque es que además, no falto a nadie, ni a la justicia divina, y digo la verdad, aquí hay que ilegalizar no solamente a los partidos golpistas, y proetarras, sino que, los partidos comunistas, y mi opinión, y es mi opinión, y la doy porque me da a mí la gana, deberían de ser ilegales, bueno, si yo digo esto, que lo acabo de decir, me monta en un pollo de corral, de tres pares de narices, pero sigue, a veces de manera recurrente, intermitentemente, esa tontería, de que si Vox, es la ultra no sé qué, y tal, y que hay que poner fuera de la ley, un partido constitucionalista, y hay mucha gente, que es lo grave, que sigue comprando esa mercancía vereada. Yo creo que estamos en un momento, muy peligroso, muy peligroso, por el asalto de las instituciones, que tiene el partido socialista, muy peligroso, porque no se puede entender, la política que está siguiendo, Pedro Sánchez, sin la hoja de ruta, que ETA firmó, con el partido socialista, con el Guiguren, que luego, en el gobierno de Mariano Rajoy, se fue implantando, y que hoy, ha llegado, a la situación, de que, la última, la última asesina, que estaba, en una cárcel, fuera de, de las provincias vascongadas, la llevaron, el pasado fin de semana, a Martutene, a la cárcel, que hay en San Sebastián, una de las que asesinó, a Miguel Ángel Blanco, como bueno, ya han traído a todos. Es preocupante, porque los enemigos de España, realmente, los, los golpistas, nacionalistas, de Cataluña, E.H. Bildu, que tiene una sentencia, en firma del Supremo, indicando, con pruebas, judiciales, que formaba, parte de la estrategia de ETA, es, ahora mismo, un partido, legalizado. La realidad histórica, es que, el nazismo, era el demonio, en la política, y con el asesinato, y el holocausto de judíos. El comunismo, pues la cantidad, en los millones de muertos, que ha generado el comunismo, es un dato histórico, está ahí, no es, son ideologías, que generan odio, que generan enfrentamiento. ¿Qué es lo que vemos hoy? Pues que, precisamente, el comunismo, que está llevando, de la mano, a Pedro Sánchez, al gobierno, que genera, ese enfrentamiento, y en ese enfrentamiento, ¿qué dice el comunismo? ¿Qué dice cualquier, totalitario? Acusa, al otro, de lo que él hace. ¿Qué quiero decir? Los que han sufrido, pedradas, en, en, en los mítines, ha sido Vox. Vox, no ha lanzado ninguna piedra a nadie. Los que hemos recibido pedradas, hemos sido nosotros. Los que, que por cierto, y lo anuncian que está, está mal, pero mañana estaremos, en la plaza de Sánchez, en Irún, en, en una mesa, eh, informativa, los que sufrimos problemas, cuando estamos en la calle, en las provincias vasco-hongadas, a proponer, el proyecto de Vox, los que sufrimos problemas, físicos, porque nos agreden, somos, nosotros, somos los de Vox. No es Bildu. No es Bildu. Ni Podemos. Ni Podemos. Es la marca blanca de Bildu, el País Vasco. Realmente, la realidad es que, precisamente, la izquierda, es la que, históricamente, como comunismo, en Rusia, en China, en Venezuela, ahí donde, donde ha estado el comunismo, en Cuba, es el que ejerce la violencia, acabando con la opinión del disidente. Eso ahora mismo, eso ahora mismo, aunque físicamente se está haciendo, porque ya digo, que en los, en los mítines, y en los actos que hace Vox, sufrimos esa violencia, que viene en Vallecas, recuerden, que se, se tomó, vamos, la policía, cogió preso, al, 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 al jefe de los escoltas, de Pablo Iglesias, lanzando, eh, piedras. Es decir, no, no es una, no es algo, que no es cierto, es, es, es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además, la izquierda lo que hace, es una legislación, que te impide, o te prohíbe, expresarte, las ideas, expresar las ideas que tú tienes, porque las considera, ilegales. El otro día, estaba en una misa, y el sacerdote, dijo, mire, en la parroquia de no sé qué, han lanzado, un curso, eh, sobre la agenda 2030, estaban radiándolo en Youtube, ¿en la parroquia? En la, en una parroquia, sí, en una parroquia, y, estaban lanzándolo en Youtube, entonces reciben un mensajito, en el que dicen, si ustedes siguen hablando, en este tono, eh, inmediatamente, será eliminado, este vídeo de, de Youtube. Es decir, decir, que hoy en día, el matrimonio es hombre y mujer, puede estar penalizado. Dar determinadas opiniones, eh, dar determinadas opiniones, eh, está, es ilegal ahora mismo. Esto es, en la situación en la que nos encontramos, primero es la ley, y luego vendrá, la, la fuerza. Frente a eso, evidentemente, pues hombre, el hombre libre, que, que no solamente milita en Vox, eh, o sea, también hay que, hay otras opciones, yo desde luego no creo en ellas, o sea, no doy crédito, pero entiendo que, que pueda haber otras personas, que confíen en ellas, y oye, y perfecto. Pero, desde luego, el hombre libre, esté donde esté, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar ejerciendo nuestros derechos, y oye, pues hay que apechugar. Ahora mismo, pensar es peligroso, y dar tus opiniones, es peligroso, es peligroso. Además, de que lo anulen, de redes, no digo insultar, que no se puede insultar, no digo amenazar, que no se puede amenazar, digo sencillamente, decir opiniones, como que el matrimonio, es entre un hombre, y una mujer, abierto a la vida, o decir, que el aborto, es un crimen, se ha despenalizado, ya no es un crimen, ya no es un crimen, legalmente ya no es un crimen, pero hay vida, ¿por qué hay vida? Pues porque cuando alguien muere, el médico, dice, no hay latido, y certifica que ha muerto, si hay latido, significa que está vivo, bueno, pues se quiere evitar, que las madres, que puedan llegar, a una línea abortista, puedan oír el latido de su hijo, oiga, que lo que va a acabar, es con la vida, de un ser humano, que en concreto, es su hijo, bueno, eso, está perseguido, estamos llegando, a un momento, en el que, una rata, si matas a una rata, te cae una multa, una rata, que yo creo que si le preguntas, a un chino, a un africano, a un europeo, a un americano, que si da un botón, acaba con todas las ratas, en el mundo, dice, ¿dónde hay que apretar ese botón? Que lo aprieto ya, porque es transmisora de enfermedades, es transmisora de enfermedades, bueno, pues resulta, que aquí las protegemos, aquí las protegemos, se te cuela una rata, para con una tienda, y la que lías, bueno, no, y comentarios serios, y lo que ha dicho David, es el padre nuestro, pero vamos a ver, se llama cancelación cultural, el otro día, leía en algún sitio, que en Canadá, ya había habido alguna quema de libros, o sea, esto no es una distopía, esto es la puñetera realidad, es una dictadura, estamos volviendo a la edad media, o sea, Fahrenheit 451, no sé, a lo mejor los más jóvenes, no saben de qué diablos estoy hablando, léanla por Dios, que además se leen una tarde, estamos, la cultura de la cancelación, pero si es que no me tengo que inventar nada, está escrito ya, Paco, ¿tú te sientes libre? No, no me siento libre, oye, antes lo decíamos un poco de pasada, este gobierno, que nos quiere prohibir todo, que nos quiere manejar todo, a nivel personal, lo último ya, que lo hemos dicho de pasadas, lo de prohibirte viajar en tren, pero bueno, pero ¿dónde estamos llegando? Para trayectos de menos de 5 o 6 horas. Sí, creo que si hay alternativa en el tren, de menos de 5 horas, menos de 5 horas, pero es que es todo prohibir, y vayas nos prohibirán respirar, es que es todo, sí, exactamente, como los niños pequeños, me enfado y no respiro. ¿Por qué? Porque son comunistas. Te prohíben todo, todo te lo prohíben, todo es prohibición, yo estoy mucho más a favor del liberalismo, donde cada uno que haga, lo que le dé la gana. Mientras no jodas al de al lado, sí, efectivamente, pero eso es así, que difícil cuesta explicar la realidad, William, pero hay gente que no, no es que no vea el peligro, es que hay gente, que además son los que nos graban y tal, algún miserable por ahí, o muchos, porque no valen para nada, ni tienen otra cosa que hacer, salvo cobrar un subsidio por cierto del Estado, que les pagamos todos, y tal, y además son tan imbéciles, que lo hacen desde impes abiertas, y tal, nos llaman fascistas, y nos llaman de la caverna, y tal, pero, o sea, es que están legislando contra natura, decía, decía, hay una serie de cosas que no puedes decir, y tal, matrimonio, hombre, mujer, y a más, a más, llegará un momento, y lo he dicho en algún editorial, no sé si aquí un periodista digital, lo he repetido un montón de veces, que la forma de legislar contra natura, va a llegar a un punto, en el que, parece de ciencia ficción, si ahora, cuando salgamos de aquí, que es noche cerrada, es de noche y tal, pero dice el gobierno que es de día, hay que decir que es de día, y lleva un momento que te lleven preso, por decir que es de día, y dices, coño, si son las doce de la noche, bueno, pues no lo puedes decir, y a la gente le va a parecer normal. Sí, es que ha sido, mira, ha sido sistemático, progresivo, un avance, de, cercenar libertades, y, a mí me pasa que, yo vengo luchando, dos escenarios, en donde, la, la, la libertad, ha sido nuestra bandera, ¿no? Una de ellas es, en Venezuela, por el tema de, los regímenes, que se instalaron en Venezuela, con Hugo Chávez, y con Nicolás Maduro, y otra en el tema, que citaba antes, de los toros, ¿no? Lo hemos sufrido, y lo seguimos sufriendo, ¿no? Los ataques, el acoso, la persecución, no hay otra manifestación cultural, en el mundo occidental, que esté siendo, más, denostada, perseguida, acosada, a veces, nos sentimos, nos llegamos a sentir, clandestinos, ¿no? Clandestinos, menos mal, menos mal, que hace tiempo, se nos ocurrió, bueno, y cómo, cómo nos libramos de esto, las leyes, vamos a las leyes, y fuimos a las leyes, y ahora, las leyes, nos permitieron, blindar la tauromaquia, en España, y la vamos a disfrutar, pero en Venezuela, y en América, se está viviendo un rebrote, de este sarampión comunista, Castro comunista, ¿no? Y qué pena por nuestro pueblo, porque son las libertades, está volviendo al neomarxismo de los 60, lo hemos dicho aquí, cientos y millones de seres humanos, los que están, bueno, pues, bajo, bajo esa égida, ¿no? Nosotros aquí, tenemos, aquí tenemos un espacio de libertad, y tenemos que defenderlo, lo decía, lo decía antes, o sea, defenderlo, cada día, a cada minuto, y a cada momento, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado, porque ya estoy fuera de tiempo, me dicen que ya, tengo que despedir, siempre nos quedamos en alto, lo más interesante, pero ha sido un placer, gracias William Cárdenas, gracias Paco Cecilio, gracias Juan de Dios, David. ¿Me dejas que te lea un WhatsApp, que me acaba de llegar? Por supuesto que sí. Director del hotel, del hotel Spa Las Dunas, me dice, dile a Uriko, que tiene cara de cansado, que está invitado, cuatro días en Semana Santa, a descarga. Qué liante eres Paco, qué liante, no, pues oye, no estaría mal. Oye, perdona que me acaba de llegar, ¿qué te crees que me cachondeo? Que no, ¿te crees que es cachondo? No, 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 Ah, por cierto, los otros tres de la mesa también están invitados. Estamos invitados todos, bueno, pero es que joder, entonces ya sería... Hotel Spa Las Dunas. Hacer de menos al resto de los amigos. Pues que mira, y me está diciendo el equipo de realización, Ainara, y todos los compañeros, y oye, y ellos, ¿por qué no? También, claro, el equipo de realización, tenemos que ir todos a Hotel Las Dunas. Gracias por habernos acompañado, viernes de dolores, felicidades, reitero a todas las lolas de España, ¿qué hay más español que una lola? ¿Saben qué hay más español que una lola? Dos lolas, es viernes por la noche, perdónenme. Gracias y hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!